¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con ella en la cama que yo me curo Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo Con ella en la cama que yo me curo Mami, mueve esa narcota, me dicen que es la cámara re loca Si yo me vengo, ella pone la boca La como completota, una foto de ella sin rapar pelota Quítate el panty y déjate la posta Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo Con ella en la cama que yo me curo Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo Con ella en la cama que yo me curo Mueve el culo, 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 con ella en la cama que yo me curo. A mí no te hagas la santa, le meto más amperes que una planta, cuando canta se lo lleva a la garganta. Se traga toda la leche y dice que pues le trae, ella no la aguanta, una bellaca con cara de santa, mueve el culo. Se va bien para abajo, le dije para chingar, pero relajo y la cabrona los condones se los trajo ese culo. Yo se lo calo, me dijo que al último le salió malo, me llama supervisor pa' que siempre le dé trabajo. Mueve el culo, 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 con ella en la cama que yo me curo. Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, con ella en la cama que yo me curo. Cara de nena buena, le gusta que le den duro, con ella en la cama que yo me curo. Cara de nena buena, le gusta que le den duro, con ella en la cama que yo me curo. Mueve el culo, 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 con ella en la cama que yo me curo. Oye, esta es la M, poniéndolas a mover el culo Dímelo no va, duro los controles Dímelo guasón, dile que este año es de nosotros Montana Records